Una mano hacia arriba Doy un paso para atrás Dando media vuelta y media más Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar No puedo parar La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar Genial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá Para aquí, para allá Para aquí, para allá, para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar ¡Bum! Una mano hacia arriba Doy un paso para atrás Dando media vuelta Dando media vuelta Y media más Me muevo para aquí, me muevo para allá Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí, este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba, y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar genial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas